¡¿Qué?! 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 ¡¿Cómo yo jugué una canilla?! Me duele esa tacata ¡Ya abrió! ¡Por favor, ya abrió! ¿Sabes qué es el capo que me da? ¡Ya abrió! ya, pero el culo es tuyo no, no, no... no, no, no... ¡Vuelve otra vez! ¡Aquanté tengo que ver con la boca! ¡Ay, ay, ay! ¡Avanteme a ello! ¡Nos vamos para! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Avanteme a ello! ¡Nos vamos para! Papi, yo lo tengo en casa. ¿Y tú como sabes que él sale a la casa? ¡Ay, Papi! ¡Papi! De hecho, en la mañana se va para el mercado. A desayunar. ¡Ay, papi! Y vengo al armado. Yo no lo tengo chequeado, yo no vine ayer Se demora como una hora para ir desanimando Si Como vas a hacer, como vas a hacer Más bien, mira palanquita, palanquita, mira, así Es un mal fracaso, yo ni un experto en esta vaina Te da la puerta, te da la puerta, te da la puerta ¿Cómo la tenia? Así, así, así ¿Y ahora? Vamos, 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 que va a agarrar la barriga Y tú vas a meter a Valencia, ¿sabes? Cuidado, déjame a S. Y ya lo debo, quédate quieta Pues quédate quieta Digo, porque no le cabe la llave a este vaina, ¿no? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.